bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de Dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón señor dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón señor dulce como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo señor bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Amado Jesús, en esta tarde venimos ante tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad y queremos estar junto a ti en este día tan especial en donde nos hemos consagrado a tu corazón, en donde hemos sumergido todas las intenciones que hay en este instante, pero hoy también, amado Jesús, queremos sumergir cada una de las intenciones que nuestros hermanos en estos momentos están escribiendo al sagrado corazón de nuestra Virgen, la Reina del Cielo, María Santísima. Hoy, de manera especial, amado Jesús, queremos estar junto contigo siempre y poder permanecer junto a ti. Por eso, en estos momentos, queremos saludarte y contemplarte en este corazón donde está vivo y real todo tu ser, todo tu sentir y cada una de las intenciones que están escritas allí. Les habla Lina Marcela Gallego, misionera de la Casa de la Misericordia de la Misericordia de la Ciudad de Cali, y junto con mi hermana de comunidad, María de los Ángeles Noguera, queremos compartir en esta hora de la misericordia, junto contigo allí en el lugar donde te encuentres, en tu oficina, en tu trabajo, en casa, o haciendo tus quehaceres, y queremos poner cada una de las las intenciones. Por eso, antes de iniciar este momento tan especial con Jesús, escribe allí tu intención por la cual tú quieres en estos momentos hacer esta hora de la misericordia y consagrar cada una de las intenciones al corazón de Jesús y al corazón de nuestra Reina del Cielo, María Santísima, en este sábado tan especial. Por eso, en este momento, antes de iniciar, coloca me gusta y si todavía no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo en estos momentos para iniciar en este instante este momento de transmisión. Coloca me gusta y al suscribirte puedes recibir las notificaciones, para activar esta campanita donde estarás allí unidos con nosotros en cada uno de estos momentos de manera especial de oración. Por eso, en este momento, pidamos la presencia del Espíritu Santo en este lugar, para que podamos ser iluminados por ese buen Espíritu de Dios, para que podamos comprender y entender tu voluntad y el poder también comprender tu santa palabra. Por eso, a través de este canto, podamos en estos momentos irnos sumergiendo en este instante de oración y de adoración. Recuerda dejar tus intenciones allí en el chat para ponerlas ahorita, en el momento de la coronilla, a los pies de Jesús. Con tu Espíritu de amor, en el fondo de tu ser, ven y llena de tu paz, mi corazón, mi espíritu. Y mi ansiedad, con tu Espíritu de amor, en el fondo de tu ser, ven y llena de tu paz, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, de tu gracia y tu perdón, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, pon tu Espíritu de amor en mí. En esta tarde, vamos a pedir al Espíritu Santo, desde ese lugar donde te encuentres, para que venga y se haga presente, se haga presente en este momento, para que su luz y su guía nos dé la comprensión, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para todo lo que estamos viviendo, para todo lo que vamos a vivir en este momento. Ven Espíritu Santo, con tu fuego abrazador, llena nuestros corazones, toma todo nuestro cansancio, nuestro agotamiento, llévate todos nuestros temores, todos nuestros miedos, entonces, todas esas cosas que no permiten que podamos con claridad vivir nuestros momentos de encuentro con el Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, libéranos de tanta opresión, de tantas angustias, de tantos temores. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y sana en nuestras vidas todo aquel dolor, todo aquel sufrimiento que podamos estar viviendo en este momento. Entreguemos todo lo que podamos estar sintiendo, todo lo que podamos estar viviendo en este momento, para que a través de ese fuego abrazador, podamos sentir la presencia de nuestro Señor, ese Padre que nos ama y que nos abraza constantemente. Ven Espíritu Santo, abrázanos tú también, y permítenos que todo aquello que podamos sentir, te lo lleves para claridad de nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, y llénanos de ti, llénanos de toda sabiduría y entendimiento. Amén. Amén. Con esta presencia del Espíritu Santo, queremos compartir con ustedes, ante Jesús Eucaristía, el Evangelio del Día, que es el Evangelio del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 2, del 41 al 51. Y a través de este Evangelio, queremos poner también todas las intenciones que hay en el chat, en estos momentos allí, a los pies de Jesús, y queremos hacer eco de la palabra y el poder compartir en estos momentos con ustedes este momento de reflexión. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para la fiesta de Páscoa. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daban. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabas? No sabéis que yo debía estar en las cosas de mi padre, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces en este instante a cerrar nuestros ojos y vamos en estos momentos a colocar esa intención de manera especial en este día en donde podemos sumergir en este instante en el corazón de Jesús, pero también recordemos que donde está Jesús también está María y pongamos cada una de las intenciones que están allí presentes. Es un momento en donde queremos contemplar cada uno de los corazones de ustedes allí que han escrito una intención particular y junto con Jesús y junto con María sumergirlas en ese costado abierto, sumergirla en el corazón de María. Y así como lo dice en el Evangelio, que su madre conservaba todo en su corazón, hoy de manera especial pidamos también la intercesión de María ante Jesús para que esas intenciones que ustedes han puesto allí puedan quedar también a los pies del Maestro. Hoy tomaremos una reflexión basada desde este Evangelio y escrita por el Fray Manuel Santos Sánchez Dominico en donde hoy nos quiere compartir y podamos hacer eco un poquitico acerca de este momento tan especial del corazón de Jesús, pero también el corazón de María. El corazón de María goza y sufre. María tiene un corazón normal como toda persona, pero las reacciones de su corazón van a ser distintas a las de cualquier persona humana, principalmente porque su hijo Jesús es el hijo de Dios, lo que llevará a experimentar vivencias especiales, alegrías y dolores especiales. ¿Cómo no experimentar una profunda alegría al saberse ni más ni menos que la madre del hijo de Dios, la madre de Dios? Pero también el corazón de María sufrió ante diversas reacciones de su hijo que no entendía. Una de estas reacciones dolorosas es de la que nos habla el Evangelio hoy. Habiendo ido al templo, José, María y Jesús, cuando sus padres regresaban a su casa, Jesús se queda en el templo en diálogo con los maestros. Con el susto en el cuerpo y el alma por la pérdida de su hijo, sus padres regresan al templo y ante la pregunta normal de por qué se ha quedado en el templo y no se ha ido con ellos, Jesús les da una respuesta que no entienden. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que debía estar en la casa de mi padre? Evidentemente, el dolor más fuerte de María fue el ver que Jesús fue condenado a morir en la cruz con la posterior alegría de su resurrección. El corazón de María, alegría y dolores. Con esta reflexión y junto con mi hermana de comunidad, queremos compartir algo que haya quedado en nuestro corazón a través de esta lectura. Entonces, junto con mi hermana, de pronto, ¿cuál es esa palabra, esa emoción del espíritu que ha quedado en tu corazón, María de los Ángeles, frente a este Evangelio según San Lucas? Bueno, evidentemente, Lina, como también lo leemos en esa reflexión, es como comprender también un poquito que María, como cualquier ser humano, tiene un corazoncito. Y si lo ponemos en nosotros, nosotros efectivamente tenemos un corazoncito. Quizás hoy es más fácil para aquellas que son madres poder entender quizás esa angustia que pudo sentir María en el momento que yo como que me imagino la situación, ¿cierto? Salen del templo y voltean a mirar y su pequeño niño, su pequeño hijo no está. Y viene, yo creo que ese corazón que se acelera de saber que algo, pues que algo grave pudo darle pasado, ¿no? Y al regresar y encontrarlo, y encontrar casi también una respuesta de Jesús, donde casi que le decía, ¿por qué me buscabais? Sabiendo que María, desde un principio, dijo sí precisamente y ella sabía que era la madre de Dios y por eso también nos dice, a tarea más difícil que esa, conociendo todo ese sufrimiento que ella tenía que atravesar, ¿no? Encontramos siempre en ese corazón de María que es también la que apertura incluso a Jesús, ¿no? Ese primero, esa primera manifestación de milagro también es puesta por esa madre, por ese corazón. Y entonces, como pensar en ese corazón de María, lo que hoy me lleva en este texto es, es a encontrarme esa mamá que sintió también dolor y que también sintió muchas alegrías, porque eso también es como sacar pecho cuando uno ve que ese hijo, pues también fue maestro y fue seguido por tantos y pues reconocer lo más grande, pues que es la redención y ese regalo tan hermoso de salvarnos y esa permanencia que ella, que ella siempre, siempre estuvo ahí al pie de ese hijo y otro gran ejemplo, pues ese silencio de madre donde todo lo llevaba en su corazón, ¿no? Imagínese todas esas, pues todas esas angustias que ella pudo haber vivido durante esos, esa edad y todo ese tiempo que Jesús está, incluso al momento en que él parte de su casa a predicar el Evangelio, es también como no poder ver regresar ese hijo a su casa, pero compensaba en esa alegría luego de ese dolor, como nos lo decía ahí, de la muerte en la cruz, pero la alegría de la resurrección por la salvación, pues, del mundo, de todos y cada uno de nosotros. Eso es como lo que me llega hoy de todo ese texto del Evangelio del Día de hoy de San Lucas. Así es, un texto muy bonito, ¿no? Y sobre todo, ella sale, o sea, ellos dos salen del templo, pero lo encuentran después de tres días. Ustedes se imaginan el recorrido que tuvieron que haber hecho y la angustia de haber sentido ellos todo lo que sintieron como sus papás y el no poderlo encontrar y luego encontrarlo como muy tranquilo y haciendo las cosas de lo que él tenía que hacer, ¿no? Pero sí, esos son los corazones de las mamás las que en estos momentos el Señor les ha dado esa gracia, ¿no? De ser mamá, de ese don, esa vocación de ser mamá y que siempre buscan lo mejor, ¿no? Lo mejor para sus hijos y el cuidado y los detalles, pero al ver, pues, la respuesta del Señor es una respuesta en donde hace entender y comprender que la voluntad es la voluntad del Padre y que ella tenía que de una u otra forma despojarse también de esa condición de mamá y entregárselo también pues a la presencia del Señor que era también esa voluntad, ¿no? Lo mismo que en el momento de ese momento de la muerte, ¿no? De Jesús en la cruz, yo no me alcanzo a imaginar el dolor de esta mamá tan especial de nuestra Virgen y saber también que todo lo guardó en su corazón, ¿no? Y lo fuerte que es una mujer valiente con un corazón fuerte y lo mismo que le dijo Simeón, ¿no? Te traspasará una espada en tu corazón entonces hoy de manera especial en este día tan hermoso en este día donde hemos estos dos días donde hemos celebrado el Sagrado Corazón de Jesús y hoy el Sagrado Corazón de María pues de manera especial a cada uno de los que en estos momentos están en nuestra transmisión poderles decir que si están sufriendo en alguna situación ya sea una calamidad una pérdida de un ser querido en estos momentos en alguna situación que de pronto económicamente estén pasando la necesidad de conseguir un trabajo o algo más que puedan ayudar a su sustento una enfermedad física una enfermedad a nivel psicológico o psiquiátrico y también los adolescentes que hoy en día son tan difíciles y que tanta mamá hora y hora y todo lo guarda en su corazón esperando el momento en que Dios también ponga su mano allí frente a esta situación pues es un momento de poder entender y comprender y poder también en esta hora y especialmente en la coronilla entregar cada una de esas personas ¿no? entregar a cada una de las personas que en estos momentos nos han pedido oración las personas que están escribiendo en el chat cada una de sus necesidades y podamos escribir yo de mi parte hoy quiero orar mucho por Emilio porque sigue en una situación de salud delicada es un niño que tiene hasta ahorita cuatro años tres años y medio cuatro años y sigue todavía con su oxígeno y bueno es un momento en que clamamos a Dios y que lo sumergimos en su corazón y en el corazón de María que también es madre para que sumerja pues a Emilio pero también a su mamita en estos momentos para que sea Dios allí acompañando en todo momento entonces es un espacio para pues para poder orar por sus intenciones no sé María qué intención tenga también en esta tarde de manera especial aparte de las intenciones que están escritas en el chat no no tengo una muy particular pero sí quisiera poner en este corazón de María a esas madres ¿no? a esas madres que lo decías tú Lina ahora me ponías a pensar que acompañan a sus hijos en ese en ese crecimiento y en esa adolescencia estamos en pues en un mundo bastante complicado y quizás no se trata de de coger a esos hijos y encerrarlos pues como en una capsulita de cristal pero estoy segura que si que si los entregan a esa mamá del cielo a ese regalo tan lindo que nos hace también el Señor que es regalarnos a María ella les va a dar la guía y la luz para que puedan sobrellevar esos momentos para que también toque los corazones de aquellos jóvenes que a veces endurecidos se ciegan ante lo más hermoso que precisamente es es poder tener el amor de una madre y una casa que los sostiene seguramente un hogar una madre un padre pero una madre que sufre por cada seguro cada desprecio cada mala respuesta cada volteada de cara entonces no pongo especialmente a todas las madres que atraviesan situaciones difíciles con chicos adolescentes para que sea mamita María quien siempre les dé la fortaleza y les ilumine para para esa tarea que han han decidido ser madres que como yo siempre en mi vida lo he planteado es aquel trabajo al que no podemos presentar carta de renuncia si así es bueno vamos a cerrar allí en el lugar donde nos encontremos cerrar nuestros ojos y vamos a sumergirlo vamos a sumergir cada una de las personas que en estos momentos están conectadas vamos a sumergir cada una de las intenciones que están escritas oramos por estas intenciones de manera especial a que los pies de Jesús y que por la intercesión de María Santísima y su sagrado corazón también podamos unir cada una de estas intenciones oremos también por todos y cada una de las necesidades que hay en nuestras casas por cada uno de los enfermos oremos también por cada una de las personas que están hospitalizadas que están en cuidados intensivos que están luchando contra la vida y la muerte oremos también por nuestra iglesia especialmente por nuestros sacerdotes por nuestros obispos por nuestro papa por nuestras religiosas por los laicos comprometidos misioneros por cada familia por cada matrimonio por cada persona que en estos momentos sabemos que nos pide en oración por cada joven por cada niño por cada persona que ya está llegando a su etapa de la ancianidad Señor que los presentamos en estos momentos amado Jesús y los sumergimos en tu costado abierto donde brotó sangre y agua Señor para que seas tú limpiando y sanando con tu sangre preciosa y que seas tu sagrado corazón el que también pueda orar en cada uno de ellos regalándoles paz amor tranquilidad esperanza sabiduría entendimiento te presentamos cada una de estas intenciones para que seas tú amado Jesús junto con la intercesión de María Santísima en este día tan especial tu madre santa que todo lo guardas en tu corazón para que seas tú llenándolos con tanto amor y con tanta bondad a las tres ruega por mí misericordia en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento sumergete en mi pasión especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía numeral 1320 del diario de Santa Faustina y con esta contemplación de Jesús en su agonía en ese momento de camino hacia el Calvario en ese momento donde fue flagelado donde fue escupido queremos entregar amado Jesús cada una de nuestras vidas que estamos aquí conectados y que seas tú amado Jesús acompañándonos también en cada una de los momentos del peregrinaje de nuestra existencia aquí en la tierra bendito seas mi Jesús alabado y glorificado seas por siempre y digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos a la tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. En esta tarde queremos dar gracias al Señor por todas las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada espacio en el que estamos. Te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias, quizás también por aquellos momentos en los que sufrimos, porque aquellos momentos nos reconfortamos en ti, Señor, porque eres tú quien nos da la fuerza. Gracias por esa fuerza que nos das. Gracias por dejarnos sentirte vivo en nuestra vida. Porque podemos abrir nuestros ojos cada día y sentirnos vivos. Porque no estamos solos, porque contamos con una familia, con unos amigos, con una comunidad que nos acompaña y nos fortalece. Te damos gracias también, Señor, en este día especialmente, por ese regalo tan maravilloso que nos diste de esa mamá. Esa mamá que también camina con nosotros, que nos abraza fuertemente y no nos deja caer. Esa mamá que siempre está con nosotros en todo momento, como estuvo contigo hasta aquel último momento en esa cruz, donde Adoloría pudo recibirte en esos brazos, pero sabiendo que morías para la resurrección y para la salvación de todos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este momento de espacio que nos das para estar junto contigo. Y queremos también allí que tú escribas esa acción de gracias en el chat, en lo profundo de tu corazón, para que le agradezcas al Señor por haberte llamado a esta hora de la misericordia y también haberlo ofrecido de manera especial por tus intenciones. Hoy también damos gracias a nuestra Reina del Cielo, a María Santísima, que es la intercesora ante Jesús, para que nos siga también acompañando y cuidándonos siempre. A su castísimo Esposo San José, para que también nos acompañe y nos cuide siempre. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Vamos entonces ahora ya al despedirnos de Jesús, poder compartir con ustedes alguna información, no se nos vaya a ir todavía, para que podamos darles la siguiente información en nuestro canal. Gracias Jesús por estar en medio de nosotros y por cuidarnos. Queremos contarles que seguimos en nuestra programación habitual durante estos días, que son seis de la mañana, nuestro camino de área de oración, tres de la tarde, hora de la misericordia y ocho de la noche, el Santo Rosario, como también ustedes observan en la pantalla, algunos días específicos donde hay algunos programas semanales que también son de gran interés. También queremos informarles que ya casi juegan nuestro bono, entonces misericordia quiero. Bueno, tenemos este bono, sabemos que también hay bonos para que tengan la oportunidad de adquirirlo. Les recordamos que tenemos tres grandes premios, un premio mayor, que ese vamos para diciembre, ¿verdad? No, 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 para junio. Para junio, para junio, 25 millones. Tenemos para el 16 de... Perdón, ese ya jugó, sí, no parece que acá mis ojitos me fallan. Ah, bueno, no, estamos esperando el incentivo mayor. Entonces sabemos que de pronto por ahí hay bonos y hay oportunidad para que se animen. Sabemos que este bono es para seguir ayudando a nuestra obra, para seguir continuar evangelizando, poder seguir compartiendo siempre estos gratos momentos de comunidad. Así es, y bueno, finalmente hacerles una invitación a nuestro Congreso Internacional de la Misericordia que se va a llevar este año a cabo en Chía y que van a ser los días del 11 de octubre al 13. Tenemos algunos invitados, como ustedes lo pueden percibir allí en la pantalla, y pues también allí está el número 314-443-9765, donde podemos llamar y hacer cualquier tipo de preguntas, dudas que tengan y podemos ampliar un poco más la información. O si no, pues también se puede comunicar algunos de los teléfonos de las casas en el lugar, los lugares donde ustedes se encuentran, las ciudades donde se encuentran, para poder ampliar un poquitico más esta información. Y bueno, les queda esa intención en el corazón para que puedan asistir junto con nosotros a este Congreso Internacional. Entonces, así como hemos iniciado, nos vamos a despedir con nuestro grito de batalla, pero no se vayan a salir del canal porque va a seguir un video muy importante con una información de nuestro hermano de comunidad, Miguel Fernández, que nos estará regalando una información bien especial para que lo tengamos en cuenta, que es nuestro coordinador nacional de la Casa de la Misericordia. Entonces, con este grito de batalla nos despedimos, dándole las gracias por la participación en esta Hora de la Misericordia. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. El Señor le expresó a Santa Faustina, haz por esta obra lo que esté a tu alcance, yo completaré lo que te falta. Haz por esta obra lo que puedas. Y desde este lugar maravilloso, que es el lugar de encuentro con Jesús sacramentado, quiero hablarte de un espacio especial que tiene nuestra comunidad de la Casa de la Misericordia. Y es nuestra Casa de Retiros Santa Gema Galgani, en Albán, Cundinamarca. Allí, en este espacio tan especial, donde cientos de personas se han encontrado con Jesús, queremos construir unos espacios privados, unas habitaciones, para que nuestros sacerdotes, religiosos u otras personas puedan tener un espacio ideal, íntimo para encontrarse con Jesús palabra de vida. Queremos invitarte para que tú respaldes esta obra. Con tu oración y con tus aportes, podemos seguir avanzando en la ejecución de estas obras, que son fundamentales para tener un lugar adecuado, para que nuestros hermanos, nuestros familiares, amigos o conocidos, puedan tener una experiencia de retiro espiritual. Contamos con tu aporte, con tu solidaridad. Por favor, comunícate al número que está en pantalla, para que por favor realices tu donación. Jesús y María Santísima te bendiga.